Son los 8 de la noche y vamos a seleccionar el ganador o la ganadora de este celular para los que se suscribieron en la cuenta de Me Gusta de Noche, nuestro canal de YouTube y la cuenta de Instagram de Me Gusta de Noche. Aquí empiezo los pasos para ver quién se lleva el celular. Vamos a ver. Atentos. Entonces voy a iniciar el concurso. Aquí está. Inicio el concurso y aquí va a salir el ganador o la ganadora y también sale un ganador o ganadora suplente. Aquí está la ganadora, ¿verdad? Bueno, Cherelin on the score 10. Vamos a ver. Aquí estamos verificando de que Cherelin siguiera los pasos. ¿Verdad? Porque dijimos que tiene que mandar el screen de que sí. Mirenlo ahí. Cherelin on the score 10. Si hizo los pasos y mandó el screen, se lleva el celular automáticamente. Vamos seleccionando. Vamos a ver. ¿Sí? Efectivamente. Muy bien. Felicidades. Cherelin, aquí está. Comunícate. Se va a comunicar a tu cuenta, la cuenta de Me Gusta de Noche, para que pases a buscar tu premio. Así que ya lo saben. Toda la semana vamos a tener premio. Suscrivete y siga a participar. Cherelin.